Bienvenidos y bienvenidas a ECO, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Hoy comenzamos temporada, otra más, donde vamos a intentar sacar los colores a la economía convencional, donde intentaremos poner los focos en aquellas soluciones y análisis que la economía ortodoxa quiere ocultar o quiere oscurecer. Nuestro programa de esta noche está centrado en el papel de los sindicatos. Nuestro primer programa de la temporada, toda una declaración de intenciones del equipo de ECO. La gestión de la crisis económica con las dos reformas laborales de los últimos años está suponiendo una vuelta de tuerca más a un modelo laboral basado en el ajuste salarial, la descentralización de una negociación colectiva cada vez más vacía de contenido y la precarización laboral. Bien, todo ello supone un torpedo en la línea de flotación de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de este país. Nosotros desde ECO nos queremos preguntar qué papel pueden jugar los sindicatos en esta situación, en este capitalismo que realmente existe hoy en día, o si pueden los sindicatos propulsar luchas para revertir las tendencias que a primera vista parecen inaplacables, o si es posible, una acción sindical dada la expansión de las prácticas de subcontratación y externalización a lo largo del mundo. Bien, pues con todos estos interrogantes queremos lanzarlos a la mesa para que nuestros invitados debatan sobre ello. Así que bienvenidos y bienvenidas una vez más a ECO. La negociación colectiva es un derecho básico de los trabajadores y de cualquier democracia que se precie. La idea subyacente es que las condiciones de trabajo no pueden ser un asunto particular entre un patrono y un empleado, en evidente posición de debilidad, sino que afectan a todos los trabajadores que están bajo la autoridad de un empresario o grupo de empresarios. Históricamente, el reconocimiento de la negociación colectiva ha implicado que los trabajadores que habían sido privados de voz encuentren un foro en el que puedan expresar sus experiencias, de primera mano, sobre el proceso de trabajo, formular sus reclamaciones y ofrecer una visión de justicia que puede convertirse en vinculante desde el punto de vista legal. La negociación colectiva puede cubrir acuerdos de empresa, acuerdos de rama o sector económico o acuerdos a escala nacional. La gran ofensiva neoliberal contra la clase trabajadora ha intentado reducir el alcance de la negociación colectiva a su ámbito más estrecho, los acuerdos a nivel de empresa, lo que en algunos casos equivale a su abolición pura y simple. Bueno, pues con esta jerga económica desde ECO queríamos empezar a caminar sobre este debate, sobre este camino que queremos abrir en esta mesa y para ello, como decíamos, tenemos unos invitados que nos van a permitir ir desengranando cada uno de los elementos que planteábamos y más allá y muchos más. Empezamos a presentarlos, si os parece. En primer lugar está con nosotros Luis Rodríguez, es economista y además es asesor económico en procesos de negociación colectiva y reestructuraciones. Muchísimas gracias y bienvenido. Muy bien, pues también tenemos a Cristina Antoñanzas, que es vicesecretaria general de la Unión General de Trabajadores. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Y también está con nosotros Fernando Lezcano, secretario de Comunicación y Coordinación de Comisiones Obreras. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Pues si queréis, hemos visto en esta jerga económica este planteamiento de la negociación colectiva, pero más allá de la negociación. Si queréis, un primer minuto de introducción a vuestra visión acerca del estado del sindicalismo en nuestro país en estos momentos. Luis, si quieres, empezamos contigo. Bien. Bueno, yo creo que el sindicalismo tiene una posición un poco contradictoria. Tiene que defender, o sea, hace un trabajo imprescindible de defensa de los hechos laborales, de condiciones de empleo y vida, pero de alguna forma también en un contexto recesivo, en un contexto de dificultad, adopta a veces posicionamientos de acompañamiento a las decisiones del capital. Entonces, yo empezaría por diferenciar un poco modelos sindicales, formas de sindicalismo que tratan de confrontar, de establecer una perspectiva de combate y contrapoder a la amenaza que genera la empresa capitalista y funcionamiento del sistema económico en este contexto y, por otro lado, otros modelos sindicales que tratan de mantener y estudiar la lógica de la productividad, de innovación, etc. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues si quieres, continuamos con nuestra primera aproximación. Cristina. Bueno, no puedo entrar en el debate ya, no estoy del todo de acuerdo con lo que Lluís decía. Yo creo que los sindicatos estamos en estos momentos como último bastión en muchas cuestiones y en muchos asuntos que por toda la recesión, pero sobre todo por todas las reformas laborales que luego hablaremos y por todo lo que ha ido ocurriendo en este país, sobre todo en los últimos cuatro años, pues somos los únicos que hemos estado ahí defendiendo y los últimos que hemos estado ahí defendiendo los derechos de los trabajadores, sobre todo los derechos laborales. Está claro que hay que confrontar, pero hay que confrontar para algo. No podemos confrontar porque sí. Hay que confrontar, hay que pelear, pero hay que llegar a acuerdos para evitar el cierre de empresas, para evitar la devaluación salarial en muchas ocasiones. Y son acuerdos que no firmamos los sindicatos, no firmamos la estructura del sindicato. Son acuerdos que se ven refrendados siempre por los trabajadores y trabajadoras que les afectan en las empresas. Y eso es para lo que estamos, para defenderles a ellos. Muchísimas gracias, Cristina. Fernando, un primer minuto acerca de este debate que ya se está produciendo en la mesa. Bueno, lo primero que quisiera hacer es reconocer el gesto que habéis tenido pensando en un programa dedicado a los sindicatos. En unos tiempos en los que unos y otros se han puesto de acuerdo en silenciar la voz de los sindicatos como una estrategia más de cara a poder imponer las políticas de corte neoliberal que se vienen emanando de la Unión Europea y aplicando aquí como si fuésemos los alumnos aventajados. Es decir, pues el que le dediquéis un espacio al debate sobre el papel de los sindicatos en los tiempos que corren a mí me parece un acierto y es obligado a empezar por ahí. Y es obligado a empezar por ahí precisamente porque creo que de lo que se trata en estos momentos es de que la gente entienda que si no se actúa de manera organizada y de forma colectiva tenemos todas las de perder. Es decir, el poder venga del empresario, venga de los poderes públicos, gobiernos autonómicos, estatales, etcétera, etcétera Está claro que va en una dirección y los trabajadores y las trabajadoras lo único que tienen para confrontar esas tendencias es organizarse Es organizarse, es la fuerza que les da el estar juntos defendiendo una misma causa. Pueden ser reivindicaciones muy concretas en una empresa muy particular o pueden ser reivindicaciones de carácter más general que tengan que ver más con las políticas de corte social, pero lo fundamental es unirse para defender los intereses colectivos Y eso son los sindicatos. No son otra cosa que una asociación libre de trabajadores y trabajadoras para defender sus intereses frente al capital Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias también por el agradecimiento en nombre del equipo de ECO Queríamos empezar, yo creo que ya habéis desgranado alguna de las cuestiones principales Pero la pregunta para empezar a debatir yo creo que es cuál es el papel que juegan los sindicatos en este momento Es decir, cuál es el papel en esta inscripción de precarización general, de ataque generalizado a los derechos de los trabajadores Nos decía último bastión, nos decían poder contradictorio y capacidad de organización Bien, esos elementos, cómo se conjugan en estos momentos Es decir, el papel de los sindicatos está siendo cuestionado y digamos cuál es su papel visto desde dentro De los propios sindicatos. Cristina, empezamos por ti Bueno, considero que es un papel fundamental, pero es un poco como Fernando decía Tenemos que ver y sabemos la política que se está llevando en este país Una política ya no sólo de destrozar, vamos a decirlo así claramente O de arrebatar todos los derechos laborales que se han ido consiguiendo, que se habían conseguido en los últimos años Pero sobre todo yo creo que el papel que tenemos fundamental es de proteger Y de una vez protegemos, pelear por conseguir mejorar las condiciones laborales Ese es nuestro papel fundamental, nuestro papel fundamental está dentro de la empresa Pero también nosotros somos conscientes de lo que ocurre en la sociedad Siempre nos han dicho que últimamente nos decían que los sindicatos estamos alejados de la sociedad Que no sabemos lo que está ocurriendo y eso no es verdad Porque los propios trabajadores y trabajadoras son parte de esa sociedad Ven lo que está ocurriendo, se están privatizando la sanidad Se están privatizando recortes en educación Pero sobre todo dentro de la empresa hacemos algo fundamental Que es por las reformas laborales tanto del Partido Socialista como del Partido Popular Se rompió el equilibrio que existía entre el trabajador y entre el empresario para poder negociar Nosotros tenemos que pelear porque ese equilibrio se restablezca Y para eso tenemos fundamentalmente, como decíais al principio en el primer vídeo Y explicabais, la negociación colectiva Que es nuestra arma fundamental para reequilibrar la riqueza No solo dentro de una empresa, sino como explicabais Dentro de un sector o incluso dentro de las comunidades autónomas Luis Bueno, yo creo que el sindicalismo hoy tiene el gran reto de organizar De afiliar, de ampliar en un contexto difícil La base afiliativa y militante Para eso, de alguna forma, sí que habría que repensar o renovar Algunas prácticas sindicales para acercar y para adaptar Y hacer más flexible el sindicato en la empresa, en los centros productivos Y sobre todo para conectar con las reivindicaciones de las mayorías sociales De la mayoría de trabajadores y trabajadoras Con una acción efectiva Bueno, yo creo que el contexto de reformas laborales Donde yo creo que el Partido Socialista y también el Partido Popular Han dado todo a la patronal Han dado todo el poder de determinación de las condiciones de trabajo En la negociación colectiva a la patronal Con el límite de la autoactividad El descolgue de convenios unilateral por parte de las empresas El despido colectivo sin ningún tipo de control público En ese contexto es complejo intervenir Pero evidentemente la clave está en que el sindicalismo tenga esa capacidad de organizar Y no saque de la empresa las reivindicaciones principales que tengan los trabajadores y trabajadoras Tal vez la capacidad de organización es una de las cuestiones esenciales del movimiento sindical Pero cuando ha habido ciertos movimientos organizados aquí en España Tal vez el último y más importante, el 15M La relación con los sindicatos tal vez fue algo tensa O no todo lo fluida que hubiera debido de ser En esta construcción de esa coordinación O de esa unir fuerzas de los trabajadores Fernando Sí, sí, eso se puede analizar desde muchos puntos de vista Pero en cualquier caso es verdad que ha habido un espacio de desencuentro Si se puede decir de esa manera Pero para mí lo más importante es poder interpretar un poco Qué es lo que está pasando Y en relación a ello interpretar cuál es el papel de los sindicatos Y qué nos toca hacer Esto es complicado pero se puede explicar de una manera relativamente sencilla Aquí hay alguien que ha interpretado que para que Europa pueda competir en el mercado internacional Tiene que avanzar hacia modelos desregulados como es el norteamericano o el de los países asiáticos Han llegado a la conclusión de que el estado del bienestar que se fraguó En una relación de fuerzas determinadas después de la segunda guerra mundial Es un lastre para incrementar las tasas de competitividad Y por tanto tienen que desmantelar el estado del bienestar Y claro, para desmantelar el estado del bienestar Que es un acto de violencia contra la ciudadanía y contra los trabajadores y trabajadoras Se tienen que arrumbar los obstáculos potenciales Y uno de los obstáculos potenciales es el movimiento sindical Que por definición va a oponerse a la pérdida de conquistas históricas Y de ahí una campaña perfectamente orquestada Una especie de lluvia fina Que ha ido calando en la conciencia de la ciudadanía Por la cual se ha intentado considerar a los sindicatos como organizaciones obsoletas Organizaciones corporativas que no representan el conjunto de los intereses Que tienen intereses contrapuestos al conjunto de la sociedad Claro, esto es justo lo contrario Es decir, si no fuese porque hay la acción colectiva Y me da igual que el sindicato se llame de una manera o se llame de otra Si no hay la acción colectiva a través de la organización de los trabajadores y de las trabajadoras No se puede presentar resistencia hacia esas políticas de desmantelamiento De las conquistas por otra parte históricas También en nuestro país, no solamente en Europa Por tanto, la virtualidad de los sindicatos está fuera de dudas Más allá de campañas, vuelvo a repetir A nuestro modo de ver, perfectamente orquestadas de desprestigio Es verdad que no todo lo hacemos bien Y es verdad que necesitamos también nuestro particular meneo Es decir, necesitamos un poco mirarnos hacia adentro Ver lo que hacemos Bueno, Comisiones presentaba hace bien poquito, hoy ayer Hoy lo ha presentado un papel, ¿no? De repensar, UGT también está en el proceso Nosotros ya hemos pensado y estamos trabajando en lo que pensamos Ellos se tienen que... están en ello Nosotros en el último congreso creo que dimos un buen repensamiento Ya que han utilizado la palabra repensar Pero estando de acuerdo con lo que decía Fernando Es fundamental la organización Es fundamental la organización de los trabajadores Y para eso estamos nosotros El alejamiento quizá que se produjo de lo que tú decías Con ciertos movimientos sociales Con el 15OM, plataformas, mareas Pero es que nosotros hemos formado parte de todo eso Quizá ese desprestigio que no lo tenemos en el centro de trabajo Pero sí que lo hemos tenido en la sociedad Está claro, no hay que poner paños calientes Pero eso es lo que tenemos que recuperar Eso es lo que tenemos que recuperar nosotros Dijéramos, ese prestigio o que la sociedad piense En general que servimos para algo El trabajador lo sabe En su centro de trabajo cuando tiene un problema acude a un sindicato Pero sí que es verdad que los ciudadanos y ciudadanas Tienen que ver que nosotros realmente estamos ahí para algo Y eso es lo fundamental Y eso es lo que al menos desde la UGT Ya hemos pensado y ya estamos actuando Luis, no sé si... Yo creo que Abis y Fernando están hablando Un poquito de las amenazas que se ciernen sobre el sindicato No, no se ciernen Es que las venimos sufriendo desde hace ya unos cuantos años Exactamente Y a esto también quería hablar de las transformaciones también del mundo del trabajo En el sentido de que probablemente a lo que se refería O el concepto trabajador al que se refería hace 50 años No sea el mismo de ahora Estamos hablando de empresas Pero hay muchas personas que trabajan fuera de las empresas Que ni tan siquiera tienen un contrato de trabajo Ni tan siquiera pueden estar afiliados Es decir, se ha transformado también ese mundo del trabajo Y entiendo yo que se tiene que dar respuesta desde el sindicalismo Para poder defender esos derechos de esas personas Que son trabajadoras Pero quizá no entran en esa categoría de trabajador clásica Que todos conocemos Te lo preguntaba a ti Bueno, yo creo que el sindicalismo en el Estado español Tiene o puede mirar modelos sindicales como los de anglosajones En cuanto a fórmulas de intervenir desde el sindicalismo comunitario De cómo conectar aspectos estrictamente laborales Con organizaciones y movimientos sociales Que puedan dar apoyo a reivindicaciones sindicales Entonces, para cuestiones relacionadas con esa fragmentación Que se imponen los sistemas productivos Yo creo que es una reflexión que han hecho también los sindicatos aquí presentes Y otros también Del sindicalismo alternativo De cómo articular la acción sindical Y el sindicalismo en los centros de trabajo Fragmentados por empresas de trabajo temporal Por empresas multiservicios Por empresas principales y auxiliares Para intervenir por medio de secciones sindicales En esos espacios Entonces, yo creo que esa combinación De flexibilidad organizativa en lo sindical Más allá de las representaciones unitarias Pero lo que es el sindicato en el centro de trabajo Articularlo con combinación Con el espacio social De sindicalismo comunitario De sindicalismo de movimiento social Es una de las formas que deberían de explorarse más profundamente Cristina, sí, me gustaría saber También en vuestra perspectiva Cómo se puede repensar Qué modelos, ¿no? Estabais diciendo Pues sí, hay cosas que hay que cambiar Otras cosas que no Evidentemente el mundo cambia Y todas las instituciones tienen que cambiar con el mundo Pero, ¿qué tipo de cambios podríamos introducir Para hacer frente a esas amenazas? Que estaban diciendo que Bueno, prácticamente el mundo Es decir, desde que existen trabajadores Están siendo atacados por el capital Los sindicatos se introducen Pero quiero decir Estas últimas amenazas ¿Cómo podemos defendernos? A ver, la mejor forma de defenderte Es estar al lado de Dijéramos de defender Lo que es la figura del sindicato El sindicato no somos nosotros Los sindicatos son nuestros afiliados Nuestras afiliadas Nuestros delegados Nuestras delegadas El sindicato no es un ente abstracto Son las personas que forman parte de él Por lo tanto, ¿cómo defendernos? Si nosotros hacemos un buen trabajo Dentro de la empresa Si nosotros servimos a los trabajadores De las trabajadoras A través de la negociación colectiva Que consigan sus intereses Que se defiendan su puesto de trabajo Que se revaloricen sus salarios Que se mejoren las condiciones laborales Prevención de riesgos laborales Dentro de la empresa Ellos, ahí, estamos revitalizando el sindicato Y eso es lo que tenemos que hacer Acercarnos a la empresa Acercarnos al centro de trabajo Pero hay algo fundamental Que Lluís apuntaba Que son las empresas multiservicio Que es ahí donde Hay que derogar la reforma laboral Hemos dado prevalencia Al convenio de empresa Frente a los convenios sectoriales Y por lo tanto O los convenios provinciales Y por lo tanto Ese es el problema que estamos viendo Es lo que estamos viendo Que se están introduciendo En las grandes empresas O en la administración pública Trabajadores que estén sentados En la misma mesa Que uno cobre la mitad que otro Porque no tiene un convenio de empresa Por lo tanto Hay que atajar eso Y tiene que existir un convenio Que sea paraguas Por ejemplo En una gran empresa A todos los trabajadores Sean temporales o no Eso ya está así Pero que un convenio marco Sea paraguas De todos esos trabajadores Que tú decías Que no pueden tener ese convenio Por lo tanto Hay que estar muy atentos Al teletrabajo Hay que estar muy atentos Al trabajo en casa Hay que exigir cambios En la inspección de trabajo Todos sabemos Que la inspección de trabajo No puede acceder A un domicilio privado Por lo tanto Se pueden producir Muchos fraudes Por eso Y eso es lo que Hay que ir cambiando Pero sí que es verdad Que esos trabajadores Tienen que sentir Y tienen que notar Que hay alguien detrás de él Que ellos tengan El contrato que tengan Temporal Indefinido En casa O en el centro de trabajo Va a haber un sindicato Que va a estar apoyándolos Y que sus propios compañeros En la empresa Van a estar apoyándoles Y eso es lo fundamental Si ahí estamos Si ven Los trabajadores Y las trabajadoras Que podemos Estar a su lado Y defender sus derechos Se va a revitalizar el sindicato Tal vez el problema Es que ahora mismo No se ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que nosotros Tendríamos que reflexionar Sobre las dificultades No que tenemos los sindicatos Sino que tienen los trabajadores Y trabajadoras Para defender sus intereses Y me explico Nosotros tenemos Una primera dificultad Que tiene que ver Con la realidad De nuestro tejido productivo Y la segmentación Que supone Algo más De un 5% De gran empresa Frente a casi Un 95% De pequeña Y mediana empresa Cuando no Microempresa En los tiempos que corren ¿Vale? Claro La organización De los trabajadores En una gran empresa Es bastante distinta A la que Se permite Y posibilita En la pequeña Y mediana empresa Si hablamos ya De la micro Ni te cuento Y si hablamos De la proliferación Con esta Pantomima Que se ha montado Con los emprendedores Que es algo así Como la gente Que se busque la vida Por el lado De los autónomos Y tal Es decir Esa es una dificultad objetiva Cada vez creciente Además Esa es una dificultad objetiva Vuelvo a repetir No para los sindicatos Sino para la acción Colectiva De los trabajadores Y de las trabajadoras La segunda Peculiaridad Es que Tenemos Casi 5 millones 4 millones Y pico Según la encuesta De población Activa Que están Fuera Del proceso Productivo Del mercado De trabajo Y que Se ven Más Empujados A la búsqueda De soluciones Individuales Tenemos Más del 50% De los jóvenes En el desempleo Sin incorporarse Al mercado De trabajo Cuando no Están saliendo Del país A buscarse la vida Como buenamente Puedan Fuera de las fronteras Nacionales Pero es que Además Tenemos un cambio De políticas Empresariales Es decir Las estrategias Empresariales Han cambiado Hasta el extremo De que han Externalizado Los riesgos Nosotros conocíamos Y así surgió El movimiento Obrero organizado La gran empresa Fabril Que compendía El conjunto Del proceso Productivo Claro Eso ahora Ya no pasa Te voy a cortar Porque tenemos Justo un vídeo Que habla de eso Que estás comentando Enseguida volvemos Con tu intervención Disculpame Porque tenemos Que meterlo Justo que está preparado Es un vídeo Histórico Acerca de precisamente Donde viene El movimiento Sindical Y cual es el nacimiento Y cual es la situación Ahora Vamos a verla Enseguida volvemos Enseguida volvemos Con Fernando Que le he cortado Abruptamente Para ver este vídeo Pero yo creo Que merece la pena Desde el comienzo De la revolución Industrial A finales Del siglo XVIII Masas de trabajadores Despojadas De sus medios De vida Tradicionales En el campo Tuvieron que desplazarse A las fábricas De las ciudades La historia De la formación De las clases Obreras Es la historia De un largo proceso Por el que familias E individuos De muy distintas Procedencias Descubrieron Que compartían Unas experiencias Comunas Con sus compañeros De trabajo Que solo por medio De un esfuerzo Colectivo Podían transformar Sus condiciones De vida Tras las convulsiones De la primera mitad Del siglo XX Los derechos sociales Por los que tanto Habían combatido Las asociaciones Obreras Encontraron Su consagración En la declaración De Filadelfia Proclamada Por la organización Internacional Del trabajo En 1944 Esta declaración Establecía Como un derecho Humano básico La agrupación De los trabajadores En sindicatos Para presentar Y hacer valer Sus concepciones De la justicia Frente a las imposiciones De empresas Y gobiernos Sin embargo La crisis De la década De los años 70 Y la salida Que se dio a la misma Trajo consigo Una serie de procesos Cuyo desarrollo En las últimas décadas Han reformulado Las reglas del juego En detrimento De los intereses De la clase trabajadora Las transformaciones En los modos De organizar La producción Y el trabajo Los cambios En las estrategias Empresariales Y el acoso Y el desprestigio Al que han sido Sometidos Los sindicatos Son elementos Que ayudan A explicar El desequilibrio Y la balanza De poder Entre capital Y trabajo En la actualidad Y decíamos Que habíamos introducido Este vídeo Precisamente Porque habla De esa transformación De lo que es El concepto de trabajador Y por ende De lo que debería ser La transformación De esos sindicatos Fernando Te estábamos cortando Justo cuando hablabas Está muy bien Formulado Porque es verdad Es decir Las estrategias Empresariales Han cambiado De manera muy significativa Lo que han hecho Ha sido Externalizar Los riesgos Aquellos segmentos Del proceso productivo Que menos valor añadido Aportan Y que Por contra Le suponen Más riesgos Los externalizan Que es lo que conocemos Ya con la lógica De la subcontratación Las empresas auxiliares Etcétera Subcontratación Pero hay más ingredientes La introducción De las nuevas tecnologías De la información Y la comunicación Al proceso productivo Ha generado otro perfil De trabajador Y de trabajadora Ya no tiene que estar En un proceso productivo En una misma unidad En una misma empresa Puede hacerlo desde casa ¿No? Hay trabajos Que se pueden hacer En estos momentos Desde casa Y se está promocionando Cada vez más Esa dinámica Si tú a eso le añades La precarización laboral La precarización laboral Que lo que hace es Un antídoto Contra la acción colectiva Y una individualización De las relaciones laborales Y si además Perdona un segundo Y si además Tienes en cuenta Que las reformas laborales Se han preocupado De fomentar Esa individualización De las relaciones laborales En detrimento De la acción colectiva Tienes un cuadro Objetivamente adverso Para que los trabajadores Trabajadores se unan En la defensa De sus intereses Claro Lluís me estaba pidiendo La palabra Hace un ratito Estaba apuntando Muchas cosas Creo que va a haber Debate aquí Bueno O sea discrepo O sea estoy de acuerdo Con el análisis Discrepo en que tengamos Que quedarnos Con ese análisis Me explico Yo creo que hay Mecanismos y fórmulas De acción sindical Y jurídica Para contrarrestar esto Y cuando hablamos De acción sindical Hablamos de contenidos De negociación colectiva O sea yo creo que Una de las cuestiones fundamentales Del sindicalismo Hoy en día Es que contenidos Negocia Si esta negociación colectiva Es rica o no Si tiene capacidad De legislar Desde la negociación colectiva Y por otro lado Esos contenidos Están relacionados Con la capacidad De confrontación Ahí en el País Vasco En Euskal Herria Hay otro Otro sindicato Hay otro modelo sindical Una de las características Que tienen Esos otros sindicatos Es que tienen capacidad De confrontación Porque disponen De caja de resistencia Confederal Que promueve O sea Da capacidad De huelga indefinida Con cobro De como mínimo El salario mínimo Mensual Y por trabajador En huelga Entonces eso te da Una capacidad de confrontación Que te permite Introducir Cláusulas Que desmonten Las reformas laborales Que alarguen La autoactividad Te da capacidad Te da capacidad De ampliar Derechos de información Y consulta Y control sindical Te da capacidad De en los contenidos Sustantivos De salarios Jornada Aplicar Las consignas De salario mínimo Que se piden Al poder Tratarlo de aplicar Vía negociación colectiva Entonces Yo creo que estos elementos Son importantes Son muy importantes Pero No has dicho Que en el País Vasco Hay una proliferación De la negociación Empresa a empresa Frente A la negociación Que lo que hace es Cerrar O sea Lo que nosotros La reforma laboral Del Partido Popular Lo que hizo Sobre todo Es prevalecer El convenio de empresa Esos sindicatos Del País Vasco Lo que no quieren Hablar Es de Negociación sectorial Lo hemos dicho En esta mesa El 95 De las empresas De este país Son de menos De 10 trabajadores Tiene que existir Un convenio sectorial Paraguas Para esos millones De trabajadores Que trabajan En estas empresas Y que no van a poder Negociar De tú a tú Con el dueño De la empresa Que está sentado A tu lado No tienes esa fuerza Por lo tanto Los sindicatos Vascos El AILA Pues tendrán Algunas cosas Que cuestiones Que Luis decía Y que estén bien Pero obviamente Nosotros no vamos A estar en absoluto A favor De la negociación Empresa Empresa Porque estás Desvirtualizando Todo lo que nosotros Decimos Sino que tiene que haber Una negociación Colectiva Que sea Insisto En esta palabra Porque es fundamental Un paraguas Para aquellos Que no pueden negociar Nosotros en la negociación Colectiva También introducimos Cláusulas También hablamos Y negociamos Y tenemos capacidad De confrontar Los sectores nuestros En unidad de acción Confrontamos En muchas ocasiones Y se consiguen Muchísimas cuestiones Yo niego la mayor Aunque negociemos Convenios colectivos Sin contenido No es así Se negocian Convenios colectivos Firmamos un acuerdo De negociación colectiva Con los empresarios Que tenemos que renovar Y que Ese propio acuerdo Frenó Ciertas cuestiones De la reforma laboral Del Partido Popular Por lo tanto Yo creo que Sí que es fundamental El trabajo que nosotros Hacemos en las empresas Y el trabajo que se hace En la negociación colectiva Bueno Quería puntualizar Alguna cuestión Es decir Yo no he hablado De negociación A nivel de empresa Pero podemos hablar Yo cuando Asesoro A un colectivo De trabajadores Hay una cuestión fundamental Que es la correlación De fuerzas Entonces tú Donde tú tienes Correlación de fuerzas Tienes capacidad De aplicar contenidos Yo no estoy de acuerdo En que En una empresa De pido trabajadores No tienes correlación De fuerzas Bueno Pero en una pyme De 50 Versus un sector Yo creo que Hay correlación De fuerzas Entonces Y la correlación De fuerzas No te la da Tanto el ámbito Que Sino te la da La capacidad De confrontación Entonces Es obvio Que no hay capacidad De confrontación Para huelga indefinida Pueda ser A nivel de empresa O a nivel sectorial Porque también Se están Desarrollando Ahora mismo En Vizcaya Principalmente Huelgas a nivel sectorial En residencias Afectan a 5.000 6.000 trabajadoras Y es una huelga A nivel sectorial O son huelgas A nivel sectorial Te lo da Los instrumentos Entonces Esa diferencia Luego Es verdad que hacer huelga En España Es muy caro Quiero decir A un trabajador Quiero decir También es Un derecho Que deberíamos luchar Es decir Sale muy caro Y probablemente Aquellos trabajadores Que más necesidad tengan De acudir A este instrumento De lucha Que es la huelga No puedan Porque no tienen capacidad Es que Bueno En mi opinión No pretendo Ser categórico El problema El problema No es que salga caro El problema Es que es muy difícil Hacer huelga Es decir Es que hacer huelga Es un acto Que tiene consecuencias No solo No solo económicas Y el problema En nuestra opinión No está Residenciado En la Mediana Y gran empresa Donde hay Con unas siglas O con otras Organización De los trabajadores En torno a un U otro sindicato El problema Está en los Cientos de miles En los millones De trabajadores Y trabajadoras Que tenemos Fuera de la negociación Colectiva Porque A esas personas ¿Quién les defiende? ¿Cómo pueden Defenderse Frente al empresario En unas relaciones Tan desiguales Como las que tenemos En la actualidad? En las empresas grandes Vuelvo a repetir Con unas siglas O con otras Hay sus comités Hay sus secciones Sindicales De cada uno De los sindicatos Se ponen de acuerdo O no se ponen de acuerdo Pero bueno Pero tienen capacidad Y efectivamente Tienen la posibilidad De generar una dinámica En la relación De fuerzas Favorable A los intereses De los trabajadores Y de las trabajadoras De esa empresa Pero ¿Qué pasa En la pequeña empresa? ¿Qué pasa En toda la gente Que su relación Es de una semana De trabajo En una empresa De un sector determinado Pasa por el desempleo? Pasa por el desempleo Y al cabo De varias semanas Se incorpora A otra empresa Por otros días De otro sector distinto Es decir ¿Cómo lo vinculas A la acción colectiva? ¿No? Ese es el gran reto Desde nuestro punto de vista Por tanto La extensión De la negociación Colectiva Para ir Abarcando Cada vez más Trabajadores Y trabajadoras Darles más cobertura A los trabajadores Y trabajadoras Es una cuestión fundamental Es lo contrario De lo que han hecho Las últimas reformas Liberales De ahí la dinámica De promoción De los convenios De sector Frente al convenio De empresa Que es un proceso Que va hacia La individualización De las relaciones laborales Porque a lo mejor En una gran empresa Podrás negociar Un buen convenio De empresa Pero en las empresas Pequeñas ¿Cómo lo negociamos? Y eso sí Que ciertos otros modelos Como por ejemplo El alemán Predomine la negociación De empresas Y sin embargo La empresa Que es decir Empresa individual Más que el sectorial Pero sin embargo Los salarios Y el crecimiento De los salarios No se ve afectado Por ese proceso ¿No? Perdonad que introduzca Este inciso Pero Cristina Sí, sí Sí, no Pero estamos hablando De dos tejidos empresariales Muy diferentes Claro Esa es la cuestión ¿No? En una gran empresa Tú puedes tener Una correlación de fuerzas Tú tienes esa correlación De empresas De fuerzas En una empresa Ya no hablo En una empresa Hablamos de tejido industrial En un comercio Que tú Está la dependienta O el dependiente Y el dueño O la dueña ¿Qué vas a negociar? ¿Qué capacidad? ¿Qué correlación de fuerzas hay? Ahí tiene que existir Un convenio sectorial Esa es la cuestión fundamental Por lo tanto No es comparable Alemania con España En el sentido de Sobre todo El tejido industrial Que tiene Y también sí que es verdad Que allí Los sindicatos Sectoriales Son muy fuertes También Y se firman Convenios sectoriales Aunque luego Nosotros firmamos Convenios de empresa En aquellas empresas Como estábamos hablando Donde hay esa correlación Tú puedes firmar Convenios de empresa Que mejoran En gran mayoría Si no siempre El convenio sectorial Pero cuando tú puedes Pero claro Tiene que existir siempre Ese marco Que abarque A todas esas personas Que estaba comentando Fernando Que no tienen Esa capacidad Que no van a hacer huelga Ya no porque les cueste dinero Es que al día siguiente Están en la calle Por si tú tienes un contrato De días Contratado Por semanas O aunque sea de meses Sabes que si haces huelga Al día siguiente Vas a estar en la calle Por eso es complicado Hacer huelga en este país No que cueste más O menos dinero Bueno Sí Quiero decir Independiente Está cercenado el derecho de huelga Que es un derecho Y no debería costar dinero Pero hay gente Que no puede permitírselo Pero Lluís Decías Me estabas pidiendo la palabra Quería hacer un apunte Un poco Bueno yo creo que El sindicalismo Quizás tiene que El repensar el sindicalismo Tiene que ser también Repensar Volver a los orígenes Y me explico Cuando el sindicalismo En el Estado español Actuó como monopolista De la fuerza de trabajo Es decir Cubría el O sea la afiliación sindical Cubría la posibilidad De que el sindicato Promoviera la contratación Es decir El capital Es el Quien tiene el monopolio De los medios de producción Pero el sindicato Debe ser quien tenga el monopolio De la fuerza de trabajo En esta lógica De volver a los orígenes Es como tú Puedes romper Esa fragmentación Entre empleo Precaridad Desempleo Siendo el sindicato Conectado también Con movimiento social Con asambleas De parados Que puedan Digamos Presionar Reducir horas extras Promover políticas Desde la negociación Colectiva De pleno empleo Reducción de jornada laboral Orientando Hacia el pleno empleo Entonces Yo creo que Este tipo de cuestiones Son centrales Y luego Me gustaría Responder A la cuestión De los acuerdos De negociación colectiva Y me centraré En una cuestión Solamente O sea Yo creo que son Soft law O sea Es ley O sea Ley suave No es vinculante ¿Por qué? Porque yo voy a un proceso De despido colectivo De negociación colectiva Y lo que establece Por ejemplo El tercer acuerdo De negociación colectiva Respecto A qué información Tiene que entregar Obligatoriamente Una empresa A la hora de negociar Para analizar la causa Para analizar Si ha existido algún tipo De fraude económico Etcétera Eso no es vinculante O sea Lo que vincula Es la ley Y la jurisprudencia ¿No? Entonces Hablamos de contenidos Y hablamos de Vinculación efectiva De lo que se firma Yo creo que cuando se sube De escala Se pierde Esa vinculación efectiva ¿No? Vamos a ir Quería haceros una pregunta Hemos tratado La situación aquí La que vivimos Pero estamos inscritos En el proceso De integración europea Fernando antes lo apuntaba Y la pregunta Que os quería lanzar Era Bueno ¿Cómo afecta Este proceso de integración A los derechos De los trabajadores? Tal vez es una pregunta Muy obvia Porque me vais a responder Los tres Que afecta negativamente Pero podría afectar Positivamente Es decir ¿Puede ser la Unión Europea Una palanca De protección De los trabajadores? Por ejemplo Ahora con el Brexit Algunas personas Decían que esa deriva Liberal A la que tiraba Inglaterra A la Unión Europea Se elimina ¿No? No había firmado La Carta de Derechos Laborales Inglaterra Etcétera Etcétera Bien ¿Puede la Unión Europea Servir de palanca Para reforzar Todo lo que habéis puesto Encima de la mesa O está completamente perdido? Y es una pregunta Que lanza la mesa Que la coja La puede responder Por poder Podría y debería Pero está claro Que en estos momentos El Parlamento Europeo Está claro Qué color político tiene ¿No? Y en estos momentos La política liberal O neoliberal Que ha llevado A cabo la Comisión Y la Unión Europea Ha sido la que es ¿No? Y de hecho Tenemos el claro ejemplo Que nos hemos manifestado En contra del TTIP Y del Z ¿No? Los tratados de libre comercio Por lo tanto Vemos hacia dónde Va eso Tú que decías No la deriva De la Unión Europea Va a todo lo contrario Que defendemos Que defendemos nosotros Hacia la privatización De servicios públicos A la liberación De todos los derechos laborales Todo lo contrario De lo que decimos Por lo tanto Debería proteger Ahora están hablando De un pilar social Pero que creemos Que se va a quedar En pura palabra Porque si tú no haces Algo de obligado cumplimiento Y ahí estoy de acuerdo Con Lluís Si tú no haces una directiva Que se tenga que cumplir Y que la Unión Europea Tenga esas herramientas Que no utiliza En muchas ocasiones Para hacer Que se cumpla una directiva Pues vemos hacia dónde va Y lamentablemente Aunque nosotros A nivel europeo Dentro de la Conferencia Europea De sindicatos Presionamos Pero en estos momentos La Unión Europea Hacía más protección De los trabajadores Hacía unos servicios públicos De calidad Unos servicios sociales De calidad Pues lamentablemente No va Yo creo que Voy a decir algo Que es una obviedad Es decir Que todo el mundo Así es que no Esperéis originalidades Es decir Yo creo que todo el mundo Se da cuenta De que la deriva En la que están Las instituciones europeas Es manifiestamente Mejorable Es decir Porque va En una dirección Muy alejada De lo que son Los intereses De los ciudadanos Y las ciudadanas Y así Y así Nos va Es decir Este florecer De los populismos De carácter reaccionario Cuasi fascista Es decir Que se está viendo Yo creo que viene En gran medida Como una reacción A esa deriva Que está Adoptando Las instituciones Europeas Por supuesto La Unión Europea Podía Es decir Podía ejercer Una labor De armonización De derechos Y el problema Es que Han emprendido Un camino Que va En la dirección Contraria No obstante No obstante Quiero recordar Que hace Poquísimos días Un tribunal Europeo Ha feado La conducta Del gobierno Español Al no dar A una persona Interina Los mismos derechos Indemnizatorios Que a una persona Fija Es decir La deriva En la que están Las instituciones Europeas Es una deriva Desde nuestro Punto de vista Profundamente Perniciosa Para los intereses Colectivos Pero a la vez Tiene Un sustrato Que demuestra Que podía ejercer En la dirección Contraria Podía ejercer De manera Positiva Piensa Que esa sentencia Se basa En un acuerdo Entre la patronal Europea Y la confederación Europea De sindicatos Esa base Esa base de acuerdo Es sobre la que Se ha dictado Sentencia Que obligaría A nuestro país A equiparar No solamente Los interinos Dentro de lo que sería La función pública Sino todos Sino todos los trabajadores Temporales Sus derechos Indemizatorios Con los De los contratos Fijos Eso ¿Qué opinión Nos merece A los tres? Es decir ¿Es posible Que eso se dé? ¿Es posible Que a raíz De la sentencia Del Tribunal De Justicia Europeo Pueda trasladarse Eso? Porque tiene Una implicación Fuerte Todos los sindicatos Salieron diciendo Que eso Implica una reordenación Del marco laboral En España ¿Eso se puede producir? Hay que tener Bastante cuidado Con esto Tampoco podemos crear Falsas expectativas A todos los trabajadores Que hay miles Casi millones Yo creo De trabajadores interinos Y de trabajadores temporales Porque no solo Es esta sentencia Que hablamos Sino que hay tres sentencias En el mismo En el mismo sentido ¿No? De equiparación de derechos Por lo tanto Son sentencias Que hay que estudiar Con detenimiento Que hay que ver Y que en estos momentos Es algo Que de carácter generalizado No se puede aplicar A todo el mundo Sino porque era Una sentencia A una interina Una sentencia concreta Pero sí que es verdad Que pone encima De la mesa Que la Unión Europea Da un tirón de orejas Claramente Al gobierno de España En cómo está actuando Pero hay que estudiarla Con detenimiento No podemos decir Ahora que todos los interinos Van a ser fijos Eso no se puede hablar ¿No? Sí que hay que tener Mucho cuidado Estas tres sentencias Que equiparar derechos Pero tenemos que Estar bien atentos Porque ya hablaba gente De equiparar derechos Por abajo Y obviamente Eso no es así Por eso Ya estaban hablando Un poco de Sin nombrar Está lleno de espabilados Claro Entonces Hay que tener mucho Perdón Hay que tener mucho cuidado Está claro Que es una sentencia Que es favorable Que sí que pone de manifiesto Que se están haciendo Las cosas mal Pero no podemos Lanzar las campanas al vuelo Hay que ser prudentes Estudiar las tres sentencias Y ver cómo hay que reordenar Nuestras relaciones laborales Luis acerca de esta sentencia Y luego tú Fernando Vamos llegando al final Así que os voy pidiendo brevedad Lo que quería plantear Es que la Unión Europea Es decir El derecho social europeo Es subsidiario De la política económica Del derecho económico Incluso Bueno Estamos hablando de esa sentencia Que es positiva Evidentemente Respecto a las agresivas Reformas laborales Que se han hecho aquí Pero hay otras sentencias Que vacían de contenido De hechos fundamentales Como el de huelga La sentencia de Viking Laval ¿Qué significa esa sentencia Y qué implicaciones tiene Para el derecho de huelga En España por ejemplo A nivel Bueno Una sentencia de hace unos años Pero que limita El derecho De organización El derecho de huelga Para trabajadores Trasladados de un país a otro Planteado por empleadores Patronal sueca Entonces Quiero decir El neoliberalismo También se aplica A la área jurídica Y bueno Y te haría en positivo Otra sentencia De ampliación De derechos de información Y consulta Donde Equipara El despido colectivo En centro de trabajo A la vez que en empresa Según sea Mejor para los trabajadores De administración y consulta De un caso De ahí el País Vasco Munguía Que ha sentado jurisprudencia En el Tribunal Supremo Entonces Es una amenaza La Unión Europea Y Se va sustituyendo Por Por destellos Digamos De jurisprudencia Que viene A proteger Un poco Las reformas Agresivas Que se han aplicado Fernando Brevemente Acerca de la posibilidad Bueno Vamos a ver Es que Claro Aquí cada uno Tendrá el punto de vista Que tenga Es decir Yo soy un convencido Es decir De la construcción europea Lo que pasa es que Estamos hablando De un modelo Radicalmente alternativo Al que se está construyendo En la actualidad Es decir Esto tan Manido Es decir De la Europa De los ciudadanos Y de las ciudadanas La Europa De los trabajadores Y de las trabajadoras La Europa De los derechos La Europa Del estado Del bienestar Frente A las derivas Que no ahora Sino desde hace ya Tiempo Está adoptando Las instituciones europeas Lo que pasa es que Yo quería poner Esa sentencia No tanto para que Nos desgañitemos Escudriñando en ella Sino Para Resaltar Que el marco europeo No Es Todo tan pernicioso Es decir Que tenemos ahí Una base Sobre la que construir Otra Europa Es decir Que hay Que hay potencialidad En cualquier caso Esa sentencia En concreto A España Nos da A los sindicatos Una percha Estupenda Para plantearle Al gobierno De turno Una nueva regulación De la contratación Temporal Que equipare Los derechos Indemnizatorios Nos costará Nos costará Nos habéis dado Buenos elementos De análisis Para entender No solo La situación Del sindicalismo Sino diferentes Perspectivas De acercarnos A este Bueno A la institución Tan importante Que es el sindicato Si que os pediría Cada uno de vosotros Que nos regalarais Con un minuto final Acerca Bueno De conclusiones De lo que hemos hablado De aquello que queréis Que se quede En la retina O en la última El último fotograma De este programa Acerca de De sindicatos Lluís Vamos a empezar contigo Cristina y Fernando En último lugar Así que Si quieres Tuyo es Vale Yo creo Que el sindicalismo Para revitalizarse Tiene que poner La centralidad En la organización En las empresas En las secciones sindicales En la acción Del sindicato En la empresa Y tratar de construir Desde ahí La negociación colectiva A nivel sectoral Y en otros ámbitos Que la negociación colectiva Sus contenidos Tienen que Caminar Hacia Elementos De control Sindical económico Es decir De legislar Desde la negociación colectiva Debido a que Los gobiernos No Están Desregulando De forma De forma Que Quitan Cualquier tipo De protección A ese nivel Que es necesario Dotarse de instrumentos Como cajas de resistencia Para confrontar Es decir Es imposible Conseguir Contenidos de negociación colectiva Que inapliquen Reformas laborales Si no tienes capacidad De conflicto Y huelga indefinida Y que es precisa Autonomía financiera Tanto para tener Una caja de resistencia potente Mayor peso De las cuotas En la estructura financiera De los sindicatos Y mayor autonomía política También Muy bien Muchas gracias Cristina Tu minuto Bueno Por mi parte Y por UGT ¿No? Sí que Primero agradeceros Esta oportunidad De estar aquí Pero sobre todo Yo creo que es algo Fundamental Los sindicatos Somos fundamentales En nuestro país Igual que en otros países Para defender El derecho De los derechos De los trabajadores En nuestro país Se nos recoge En el artículo 7 De la Constitución Negociamos Para todos los trabajadores Estén afiliados o no Eso es algo importante Que se nos tiene que reconocer Hemos hablado mucho En esta tertulia De negociación colectiva No hemos hablado tanto Del diálogo social Que ejercemos Los sindicatos Con los gobiernos Para minimizar En muchos casos La labor Y todos los recortes Y estas políticas Que se han llevado a cabo En los últimos años Y yo creo que Es fundamental Nuestro papel Nuestro papel Para organizar Nuestro papel Para ayudar Y nuestro papel Para estar también En la sociedad Nosotros es fundamental Y nuestro hábitat natural Es el centro de trabajo Pero no nos podemos olvidar De todo lo que ocurre alrededor Somos sindicatos Somos sindicatos De clase Y nuestro principal Arma Es la negociación colectiva Pero nosotros Tenemos que No ser el sistema Sino ser un instrumento Del sistema Para cambiar las cosas Un instrumento De los trabajadores Para cambiar las cosas Un instrumento De los ciudadanos Para cambiar Lo que no nos gusta Y para eso Estamos los sindicatos Para organizar Para defender Y para ayudar A todos los ciudadanos Y ciudadanas en general Sin olvidarnos A parados A estudiantes A jóvenes Que no tienen trabajo A todo el mundo No hemos hablado De pobreza Termino No hemos hablado De pobreza Hay trabajadores Hay trabajadores Hay trabajadores Que van todos los días A trabajar Y no No llegan a fin de mes Y de eso Nos tenemos que preocupar También Por lo tanto Tenemos que ser cada vez Más fuertes Y tenemos que estar Cada vez más pegados Al terreno Muchas gracias Cristina Fernando Mira yo lo que creo Es que los trabajadores Y las trabajadoras La única fuerza Que tienen Es juntarse Unirse Unirse para defender Los intereses Colectivos Frente a El poder Que de manera Ya natural Ejercen Empresarios Y poderes Públicos Creo que Eso se puede hacer De diversas formas Pero hay una Que viene Avalada Por la historia Que es La organización A través De los sindicatos Entre otras razones Porque no solamente Agrupan Intereses Sino que Ya disponen De recursos De estrategias De asesoramiento Económico Jurídico Para cualificar La defensa Particular Y colectiva De los intereses De los trabajadores Y las trabajadoras Y la mejor prueba De la Indispensabilidad Si existe el término De los sindicatos Es que Los países Que más Estado Del bienestar Tienen Que mejores Resultados Económicos Tienen Que son Sobre todo Los del centro Y el norte De Europa Tienen sindicatos Muy fuertes Con una gran capacidad Representativa Y una gran capacidad De interlocución Con las empresas Y los gobiernos Bueno pues Muchísimas gracias Yo creo que ha sido Un programa Donde hemos podido Aprender todos Muchísimas cosas Así que gracias A los tres Por haber estado Con nosotros Ha sido un placer Así que seguimos Así que seguimos Y esperamos Volver a teneros Con nosotros Otra vez Porque significaría Que volvemos A hablar de los sindicatos Muy bien Muchísimas gracias Y como siempre Queríamos o no queríamos Terminar Eco Perdiendo las buenas Tradiciones Esas Que nos Que nos hacen Invitaros O bien acudir A algún evento Social O bien leer Alguna Algún texto Que sea interesante En relación con lo que Acabamos de tratar Y precisamente En términos de Un libro Que se ha publicado Hace no mucho Se llama 2008 La crisis de la Ideología neoliberal De Lorenzo Martínez Padrino De la colección Conscientes Bien pues Este libro Habla precisamente De esa crisis De esta ideología Que es la que domina Que es la que Ha justificado Y ha dado argumentos A este ataque A los derechos De los trabajadores Y por tanto Pues os lo queríamos Poner en vuestro conocimiento Para que Tengáis más elementos De análisis De los que se han expuesto En la mesa Y por otro lado El día 29 Y 30 de septiembre Ya ha pasado Pero ocurrió O se celebró Un encuentro El segundo encuentro De profesionales De asesoramiento Laboral y social En la facultad De relaciones laborales Y trabajo social En Madrid Bien Se pueden encontrar Los materiales En la web Vuelvo a repetir El nombre Encuentro de profesionales Del asesoramiento Laboral y social Se puede encontrar Los materiales Que se utilizaron En la web Las ponencias Y los diversos materiales Que seguro Que son de muchísimo interés Y que tienen mucho que ver Con todos los elementos Que hemos analizado Hoy aquí en esta mesa Pues nada más Dentro de dos semanas Vuelve Eco Con otro tema Para dar O para sacarle Los colores a la economía Muchísimas gracias Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias.